¿Cuántos de ustedes y nosotros son algunos vanidosos? Bueno, vanidoso quiere decir en el buen sentido de que siempre nos queremos ver bien Más joven que se pueda y lo más clarita que se pueda ¿O no? ¿Tú eres uno de ellos? Bueno, voy a hacer un review de un producto de... ¿Qué me dijeron que yo trataba? Yo creo que yo soy el único hombre que lo voy a hacer aquí en YouTube No he visto a nadie que haga un review de este producto Let's go Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Victor Craven Bienvenidos de nuevo a otro nuevo review Esta vez vamos a hacer un review rapidito de esto Bueno, yo creo que yo soy el único hombre aquí en YouTube que voy a hacer un review sobre este producto Rodin and Phil Este producto que ven aquí amigos Una de mis amigas que también hizo un canal de YouTube ¿Te gustaría probar un producto para la piel, para la cara? ¿Por qué no? Entonces me mandó este producto para que yo lo probara Este producto te ayuda a cuidarte la cara Te enjuvenece también Para las personas también que tienen pinposts, barritos Manchas en la cara Arrugas y todo eso Supuestamente este producto te ayuda a hacer esto Entonces yo traté los cuatro productos que vienen aquí Lo tienes que hacer a diario Para que tengas un resultado mejor El primero que probé fue esto Es una máscara que te pones por un ratito Y luego cuando te terminas esta máscara Lo acompañas con el número dos Vean Todo lo que te pusiste Y lo dejas que se seque rapidito Ya después de ahí Tenemos otro Ya que tú te hagas esos dos tratamientos primero Luego te pones esta crema en la cara Esta crema en la cara Que es en la mañana Y hay otro También que es en la tarde ¿Ven? Entonces yo lo traté Y vamos a ver Como me cambia la cara en una semana Si vemos de que mi cara Me pone un poquito más fresca Alright guys So I'm doing a quick review For this product here It's a skin care system So it would help you to clean your face It will help you also If you worry about the pinposts And mark on your face Or wrinkles over there It helps you to clear that out So if you want to try guys I got the links on my description down below So you can check it out And also I tried This is the Deli Cleansing Mask And also The Pore Minimizing Tone Combined together After you finish with this You can start with The Triple Defense Treatment This is actually You can do it Every morning After you use those two And then Overnight At night Very good product guys So I tried it I'm gonna see The results later on And I will give you an update To see what's going on With my face If it's actually clearing A little bit Or whatever mark That I have on my face And everything But I think I'm the first Man to do a review Of this thing In here on YouTube What do you think? But anyway If you want to check it out more guys Check it out It's in English And Spanish And all the links Are in the description Down below Subscribe for more videos If you actually Are If you actually Have a product If you have a business Or a company And you would like me To review something And try All my information And contact information It's in my description Down below guys So hit me up Ok amigos En español Gracias De todos modos Check out the product The link Está in the description De abajo Para que todos los vean Si a ustedes les gusta O les gustaría tratarlo Tratenlo Nos vemos pronto Hasta el próximo video Les voy a hacer también Un update Dentro de una semana Para ver como mi cara Cambio un poquito Con ese tratamiento De una semana Vamos a ver Como se ve Si se me quitaron Las arrugas O se me quitaron Las manchas O los pimples Para ver que la cara Se vea un poquito Mejor Más clara Sin mancha Como todo el mundo Quiere que se vean Más joven No creen Bueno amigos Victor Carabeo See you soon guys ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video